Hola amigos, pues bueno, ayer han salido los niños y todos hemos visto lo que hemos visto. Hoy una suscriptora me envió una conferencia de Joan Antoni Mele, el creador de la banca ética, que seguramente os sonará en una conferencia que decía no necesitamos gentes inteligentes, personas inteligentes. Entonces, viene el tema, porque realmente, está claro que ya todos somos inteligentes, pero lo que realmente nos hace falta ahora es bondad y ponernos en la piel del otro, en la piel del otro, en el compromiso, no solamente por nosotros mismos, sino por todos los demás. Él dice que el ser humano ha perdido la dignidad humana, que ese es nuestro problema, que la sociedad está enferma, que así nos lo dicen nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros, en el caso de sus nietos, a dónde los habéis traído, qué habéis hecho, habéis querido crecer, 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 pero él dice sí, pero es un crecimiento, porque solamente se piensa en la parte económica, pero llega un momento en que, igual que una persona, cuando ya no puede crecer más, parará, y lo que tiene que hacer es madurar. Es un buen símil. Efectivamente, es una sociedad que no ha madurado, simplemente ha crecido económicamente. Sí, con grandes expertos, con grandes másteres en Harvard y con muchísima información, muchísimo conocimiento, pero nos han llevado a una crisis, a la anterior, por ejemplo, económica, siendo gente súper preparada. Probablemente porque, según él, ha faltado la dignidad humana. Para él la dignidad humana es eso, maduración, que nos tiene que afectar como seres humanos, es ese compromiso, es esa empatía que tenemos que tener, no solo pensando en nosotros, sino también en los demás. Porque, así como algunos estamos, como vosotros, que estáis ahí confinados, aguantando más de 40 días ya, en una situación que a veces quisiéramos salir, pues por supuesto que quisiéramos salir, ¿cómo no vamos a querer salir? Pero, es cierto, se ha confundido esto como un castigo cuando es una medida sanitaria. Bueno, estamos ahí, hay que estar perfecto, pero ya, otros, por favor, que también lo consideren. Bueno, es algo como que nos queda un poquito ahí diciendo, ¿qué está pasando? Efectivamente, son inteligentes, pero ¿qué les falta? Pues él dice que falta esa ética, esa dignidad humana, la ética, la dignidad humana, como ética, como compromiso, como bondad. Dice, cuando somos buenos, pero no la bondad, esa bondad ingenua, sino la bondad que surge del compromiso, de esa lealtad contigo mismo y con lo que te rodea, con tu mundo, siempre que quieras aportar tu granito de arena para ser mejor tú y hacer que también el mundo se haga mejor gracias a lo que tú estás aportando. Él es una coherencia verdaderamente preciosa porque sí que habla de ese coraje y no el miedo, de esa empatía y de ese compromiso, de ese hacer algo con sentido, porque ya hemos sido competitivos y el competitivismo y la competición nos ha llevado a donde nos ha llevado. Así que ahora será momento de colaboración y de el valor del amor, el valor del ideal. Hacer algo porque creemos en ello y nos comprometemos para seguir en ello. Así que, bueno, reflexiona sobre la libertad y sobre el amor, esos dos pilares tan importantes en el ser humano que efectivamente cuando se sabe usar la libertad te pueden dar el mundo abierto que estarás en tu sitio y otros cuando le dan la libertad salen como potros desbocados y poniendo en riesgo no solo lo que más aman, justamente en sus propios hijos, sino a todos los que pueden afectar. Así que no nos extrañe, dicen los expertos, que volvamos a tener un repunte y que haya de nuevo que confinarse. Bueno, ya solo nos faltaba esto. Pero bueno, es así. Mientras no tengamos todos algunas cosas muy claras, pues andaremos así cada uno a su ritmo. Cuando aquí tocaba andar al unísono como en una buena orquesta donde el director nos mande las pautas y tanto el violín como la trompeta y el chelo estén sonando cuando tienen que sonar. Bueno, esto quería compartiroslo. Ahí tenéis mi cielo arensano. Ha estado lloviendo. Y ahora un sol maravilloso. Todo para vosotros. Y con todo mi cariño, amigos. Venga, hasta la próxima. Y ya sabéis, a sintonizar y armonizar esa orquesta maravillosa que nosotros sí que estamos cumpliendo. Venga, nos vemos muy pronto. Adiós.